El señor es de apellido Lotudazo, y José en España, ¿no? José, algunos que tienen más confianza le dicen Pepe, pero es el periodista estrella de la televisión española, que viene una vez cada tanto... ¡Ay, qué bien! Esto es como una especie de convenio. Muy buenos días, les habla José Lotudazo, Pepe, para vosotros, amigos. Sí, le trabaja en televisión española, ¿no? Exactamente, yo vengo directamente desde los multimedios de España. Ah, muy bien. Bueno, nos actualizamos en materia informativa, don José. Exactamente, bueno, estoy visitando Argentina, más precisamente Córdoba, por la inauguración del puente ayer en el Ike San Roque, porque es un evento que merece una cobertura internacional. Claro, sí, obviamente. Así que, bueno, vinimos a ver el puente, andamos visitando a amigos, y ya que estamos, venimos aquí a este prestigioso programa... Muchas gracias. ...a nutrirlo y a nutrirnos más de información, porque la información nunca descansa. Las 24 horas, más en este mundo globalizado... Claro. ...que todo lo que se hace aquí repercute allá, y todo lo que se hace allá repercute allá, en fin. Bien. Así que aquí estamos... Nos metemos, entonces. Nos metemos de lleno en la información. Antes que nada, vamos a mandar unos saludos a gente que nos mira siempre, que nos escucha, que se informa con nosotros, que mira el programa... Sí. ...que ya está pronto a cumplir 14 años. Sí, sí, ya. El 18, sí. Que lleva, no sé, 11, 12 años liderando el rey. Sí, 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 14, sí. 14 liderando el rey. Es tan bueno que lleva 15 años, va a cumplir 14, va a cumplir 15 años. No, claro, no, perdón, sí, ahora vamos a cumplir 14. Exactamente. Ya estábamos liderando antes de empezar. Exactamente, ya eran líder antes. Exactamente. Dice, cuando nació que era líder. Líder. Exactamente. Le mandamos un saludo al doctor Acosta, que nos cuida la garganta, si no, no podemos estar aquí. Le mandamos un saludo a Marcelo Toledo, a Juan Carlos Escoto, que es el secretario de Asuntos Institucionales de las comunas, de los municipios. Y, bueno, y le mando un saludo a un amigo que está con un problema de mal aliento. Ah, ¿sí? Sí. ¿Mala? Mala. Ah, es pequeño. El otro día fue al dentista y le, bueno, le revisó. Después le dice, mire, mi amigo, tenemos dos opciones para curarle el mal aliento. O se deja de comer las uñas o deja de sacarse el culo. No. Así que, bueno. Bueno. Él sabrá, él sabrá por dónde solucionar. Está bien. Bueno, bueno. Vamos a comenzar con el... Bueno, sí, vamos a la información más concreta. Vamos a la información. Les pido disculpas si me encuentran un poco cansado, lo que pasa que estuve estudiando un poco hasta tarde, anoche, porque hoy tenía un examen de orina. Así que, bueno, pues, pues. Comenzamos con la información. Sí, a ver. Asaltaron una fábrica de escoba. Los ladrones barrieron con todo. Los osos polares adoran el frío. Los bipolares a veces sí, a veces sí. Un ladrón se escapó por el microcentro. O sea, se estaba centrifugando. Un caso raro en España. Había un perro que se llamaba Pafuera. Un día el dueño le gritó, adentro, Pafuera. El perro se confundió y explotó. Claro. Información de servicio. Para comunicarse con el centro de exagerados, marque 0800 833 3373 837382. Gastronómicas. En los restaurantes de Galicia ya no hacen más cubitos de hielo porque se murió la mujer que tenía la receta. Último momento. Asesinan a un hombre con una morcilla congelada. Lo mataron a sangre fría. Con la drástica reducción de los medicamentos del PAMI, ahora estará prohibido cantar canciones de las pastillas del abuelo. Increíble. Un hombre rompe el inodoro al ir al baño luego de tomar té de tilo. Al parecer le salió el tilo por la culata. Último momento. Vicky Chipolitaquis aprendió a andar en bicicleta sin rueditas. Ampliaremos. Científicos cubanos acaban de descubrir una vacuna hecha con células de colita de rana. Esta vacuna si no te sana hoy, te sana mal. Y la última. Cacho Castaña cantó en el Congreso de la Nación. Cuando comenzó a cantar su éxito Quieren matar al ladrón, salieron corriendo todos los aquí presentes. Y bueno, es este. Que no descansa. Que es de los puentes, que los asesinatos, los secuestros. Un gallego, un secuestrador gallego secuestró a toda una familia y después no tenía quien pedirle el rescate. Y otra noticia del ámbito del espectáculo. Este viernes, me pidió el conto, como yo doy las noticias, este viernes van a repetir el éxito del viernes pasado en la Peña Jacinto Piedra, que estuvo lleno. Estuvo lleno hasta las manos. Queda gente afuera. Qué bárbaro. En un momento había más gente afuera que adentro. Después entraron todos. Me acuerdo que yo llegué y le digo, ¿y cómo está adentro? Y me dice, ah, sí. Le digo, lleno, no, cinco personas. No, no, se ha llenado la Peña Jacinto Piedra y este viernes van a repetir con Carlos Almada. Van a estar ahí en el volconto. Así que, bueno, los voy a dejar con un cuento. Ah, qué lindo. Un cuento español. Un cuento de la Josefa y el Paco. Ah, qué bueno. De la Josefa y el Paco en un puente. Ya que estamos que han inaugurado el puente. Resulta que iban cruzando el puente en el auto y a la Josefa le da ganas de hacer piso. Y le dicen, mira, Josefa, le dicen, Paco, paramos acá, total no hay nadie. Sí. Es un puente lejano. Está recién inaugurado. Une la orilla de dos ríos, no ve nadie. Dice, yo te hago la guardia y tú orinas. Y bueno, y se acomodó y se puso a orinar la Josefa y dice, Paco, 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 tápame, tápame, que hay un bote abajo del río, me están mirando. Dice, no, Josefa, es el reflejo. Y por vos, Josefa, es el reflejo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Qué bueno.